Soy Luisito Comunica y esta es una nueva aventura A lo largo de este tiempo se ha hablado de la BlizzCon y de todas las aventuras que se lleven aquí ¡Acompáñenme! ¡Acompáñenme! Les haré un video mostrándoles las cosas que traje pues de allá Y bueno sin más que decir gente espero que les guste mucho este video Dejen su like para más y muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente Y disfruten también de este video ¡Adiós! Compra juegos en G2A donde puedes encontrar juegos con hasta el 90% de descuento Y además de todo esto utilizando el código de descuento AKIM ¿Qué tal como están? Bienvenidos a un nuevo vlog Este bueno, estoy en el aeropuerto de Los Ángeles Llevo esperando como una hora que no recogen Se supone que nos tienen que recoger a una camioneta de un servicio que se llama Shovel Algo así Pero llevamos un montón de tiempo y no llegan Estamos aquí enfrente de la BlizzCon El mismo lugar donde fue la MainCon Se ve todo super, super épico No tiene fila güey Y aquí estamos con el Fede y Duxa ¿Esa cámara aquí? ¿What the fuck? Esa es cámara, la mía no Hasta me sentí mal con mi camarita No, pero en serio Esto está super, super loco gente, neta Ahorita con lo que me comentó Duxa Duxa está más metido con esto de Blizzard y estas cosillas Esto es otro mundo O sea, se supone que son los eventos más grandes De cualquier juego O sea, Blizzard hace los eventos más grandes La BlizzCon 2016 Ahí están los juegos que tienen Overwatch Hearthstone Heroes of the... Este juego nunca lo puedo pronunciar StarCraft, Diablo Y World of Warcraft, obviamente Pero en serio Está todo super épico Estamos nuevamente aquí En el Convention Center de Anaheim Y no sé Es completamente diferente, ¿sabes? La otra vez era ver a mucha gente con espadas de Minecraft Y estaba super chido, super genial Pero ahora es otro show ¿Sabes? Me siento como va a estar en otro lado Está muy, muy loco Por ahí también Vemos a... Al señor Capón Que... ¿Mondó un mensaje? ¡Pinche de... ¿Está bien o qué? Sí, espérame Ya todavía no sé Que me usas No sabía que este tío se quedara aquí Yo pensaba que era mamada Sí, güey Dice, ¿quién es ese güey que está ahí? ¿Eh? ¿Qué es ese güey que está ahí? Ya estamos aquí Encuentro ¡Qué pedo! Me vas a ser el pico de todos Hola, güey Estás de un puto alto a la verga ¡Me encuentro en alto a la verga! Bueno Debes me dijo Que se iba a quedar aquí Pero yo no lo creía Yo no te creía No te creía Porque estábamos hablando ya Y por ejemplo A Fede y a Nadia Los dejamos separados, güey ¿La neta? Sí No, me dijo Me dijo Ven que te iba a tocar con otro güey Que otro Víctor Digo, ¿a neta? Pero luego vi tu pinche desmadre aquí Que dejaste Y dije No, pues este sí es el puto chido Ahora que intentamos ir a comer Ya está ahí abajo Esperándonos Está Fede Duxativa Alca Los que conocen Y los demás No sé quiénes son Bueno, también está Nadia Y Vamos a comer, güey Tengo un chico de hambre Sí, a tomar A la verga A la verga A la verga ¿Dónde traje comer? A ver Exquisita Comida de perro Comida chida, compañero Ahora que te aprovecho Entonces, que estoy comiendo Madre de vida Soy Luisito Comunica Y ya estás en una nueva aventura A lo largo de este tiempo Se ha hablado de la BlizzCon Y de todas las aventuras Que se lleven aquí Acompáñenme Ya viene bien hypeado el niño rata Como si fuera Navidad Viene Gameplay ¿Por qué traes? ¿Por qué no quisiste la bolsita? Porque está incómoda Ay, la mía no tiene un poquito Mira Mira Se lo haces A la mexicana Obviamente Oye, Luisito Una foto, Luisito Luisito, una foto Luisito, comunica Una foto, Luisito Bueno, vente Acabas de hacer stream Aquí ya que sí Estuvo loco Estuvo súper loco Estuvo casi me matan Con un pinche armadazo Yo me iba a desnucar Bueno, bueno, bueno Ahorita vamos a ir a la fiesta De Blizzard Se supone que hoy va a haber Una fiestecilla ¿Se llama otra vez? No Entonces, bueno gente Ya nos vamos Aquí tenemos los regalitos Que a lo mejor Los vamos a abrir A abrir mañana O al ratillo Y pues Por lo pronto Vámonos a la fiesta De Blizzard Bueno, gente Después del stream Vamos caminando Hacia la BlizzCon Party A la Michael Iba a decir A la BlizzCon Party Aquí Enfrente Señor Ben De la voz acá Suculenta Fue el que nos invitó Fue el que nos invitó Fue el que nos invitó Este, gracias Ben Chido eres Bueno, anda No, eso Rumi Todo dar Es chido Es chido Vamos a ver Que no se pone Esperemos que esté padre No sé ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Unas pinches viejas así Sí, güey Me lo va a mandar El video de tu esposa Cállate, pendejo No que el Death No toma, pues Es agua, güey Es uva de manzana Son tus miados, güey Se toma sus miados El cochino Dice que para no gastar agua Madre mía Madre mía Pero bueno, que te estoy Que voy a dejar el vlog Del día de hoy Gracias por acompañarme Un día más Primer encuentro Con Señor Death 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 Nos vemos en el video ¿Qué? Chao ¿Qué? ¿Qué? Descríbete, güey No, vete a la verga Ya estamos En La BlizzCon 2016 A primera vista Se ve muy épico Tenemos por aquí Una 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 hermosa Tracer Ya saben Con la que juego yo Se ve Super Super Épico Por allá se ve una tracer Mucho, mucho más No se acercan a ver Ahí al fondo Hay una tracer Sota dentro de un paquetote Allí Bien chidota Y Aquí El primer boot De overwatch Nos dan todas las computadoras Y ya tenemos un montón De gente ahí jugando Y Hay más cosas para allá Hay más cosas para allá ¿Qué opinas? ¿Qué sientes Si los están aquí? No puedo Yo no puedo 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 Ok Estamos aquí Viendo el torneo Bueno Está la copa La copa mundial De overwatch Gente Estamos viendo el partido De Finlandia Contra España Bueno El primer punto Lo ganó Finlandia De las tres rondas Ahorita hay como un break Un descanso Y ahorita van a seguir Con el torneo Neta Está muy muy chido A torneeta Estoy acá Super hypeado Con este juego Neta Está super Super loquisimo Nos trajo el Cotto ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Este Este es el Dead Venimos a un lugar De tacos Porque según No se llama Bueno, Dead Tenía un montón de ganas De comer tacos Mexicanos Y yo no le creía Nunca le creía Al Dead De que había tacos Mexicanos aquí Vamos al parecer Sí El Cotto ya por fin Nos trajo Como cuando Dead Se pone a ver videos Cuando está cagando Qué hijo de tu puta madre Ok 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 Bueno gente Vamos para BlizzCon Y como vieron a Dead Que es gordito Nos ofrecian pizza gratis Chinga tu puta madre Así que bueno Vamos por pizza gratis Me acabo de enamorar Mi amor Hermosa Princesa Dime Chinga tu madre Mi amor Siempre te recordare Bye Bueno gente A ver si vamos a la BlizzCon Ahora si Yo traigo mis gafas De la marca Pizza Hut Las mejores gafas Con el código es cuenta Kim Y una gorra De pizza Y ve tus lentes No, aquí les traigo Cholo En los pantalón Qué significan Es que eres cool Así Hacia Vamos a poner atrás Porque mi barrio me respalda Este Ya no grabé prácticamente nada Este No sé por qué Básicamente yo vine Este Con el Dead Hicimos un stream bien chill Así he estado todo el día Es que no le he dado Entonces Este Pues Ay 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 Bueno hicimos directo por FriendLive Estuvo súper épico gente Después de ahí fuimos a la cena De Kurs Se vienen cosas muy locas Para Kurs Bueno para empezar Ya no se va a llamar Kurs Para toda aquella gente Que bueno Sabe que tengo patrocinio con Kurs Este Ya se va a llamar Twitch App Hace un mes Más o menos Un mes y cacho Aquí Aquí préstame el tío negro que tienes ahí güey Si va tío Si va a tratar de lo paso Este Entonces pues En dos días se va a llamar Twitch App Va a cambiar muchas cosas Ya por fin van Van a añadir la webcam Lo más importante Y compartir pantalla Como en Skype Entonces GG Skype Va a estar muy chido gente Tengo mucho hype por esto Esta cosa que nos dijeron Bueno yo no entendí nada Pero acá tengo mi doctor Google Entonces pues Pues ahí ya entendí más o menos Cómo está todo el asunto Fuimos a la cena Muy rica la cena Lugar súper bonito Este Estuvimos en Disney No sé cómo se diga Esta cosa Este Y estuvo súper súper bonito Súper padre todo Y Este Ahorita Ed se va a quedar Ya se va a dormir Porque de mañana sale a las 8 de la mañana Él Y ahorita Voy a ir a la Twitch Party Este No sé qué están haciendo ya Supongo que va a estar bien de chido Igual No está tan chido para mí No puedo tomar Soy menor de edad aquí Entonces pues A ver Me la voy a pasar súper bien Ahí están todos los de Twitch Están toda la gente por allá Entonces espero pasármela Súper súper padre gente Estuvo muy chido lo de Kurs Me emociona muchísimo Que ya puedan añadir la webcam a Kurs Que era lo que faltaba Para ya dejar Por fin de usar Skype Este El compartir pantalla Y eso va a estar súper súper épico Ya no se va a llamar Kurs Se va a llamar Twitch App Se va a combinar súper súper chido Con Con Twitch Lo que viene siendo Kurs Y eso me beneficia Porque ya no me van a decir vendido Ya Dirán ah Pues es de Twitch ¿No? Eso estará súper chido Pero bueno gente Muchas gracias por ver este nuevo vlog gente Vámonos a la Twitch Party Y A disfrutar un ratito gente Ya tengo aquí más o menos hecha mi maleta Como va a estar todo el asunto O sea Wow O sea Yo debería ganarme Un maldito premio Por acomodar Las cosas Mira nada más compañero Dime nada más que Mira Mira Por favor Si esto no es acomodar bien La verdad No sé que es Bueno mi mamá acomoda mejor Eso sí Pero bueno gente Ya no sé si mañana alcanza a comprar más cosas Porque prácticamente ya no me queda nada de espacio Me hace falta incluso guardar Mis zapatos Y mis tints que tengo allí Aunque todavía tengo mi mochila aquí Oye Y falta por llenar de cosas Ahí es lo que me dio Twitch Mi lap y eso Pero igual me queda un poquito de espacio más en mi mochila Pero igual tengo que guardar aquí Ya está el tripié En falta la bocina Y los tenis Y creo que ya no cabe nada más aquí Entonces ya no compraré casi prácticamente nada mañana Pero pues a ver que hago mañana ¿No? Mañana tengo todo el día libre Me daré paseando aquí por Anaheim A ver que tal está Los Estados Unidos A ver si no me matan Aquí no es México ¿Verdad? Bueno no Muchas gracias por ver este nuevo vlog Yo soy Akin Y nos vemos En un próximo video Adiós Bye